Tanto tiempo Oh, disfrutamos de este amor Nuestros sons se atacaron tanto así Que hay acuerdo tu sabor Pero tú vas también, sabor a mí Si negras me prensan si hayan tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanto vida yo te di Que pobreza te hayan sabor a mí No pretendo ser tu dueño No sé nada, yo no tengo fanidad De mi vida, no lo bueno Sobre tan pobre que otra cosa pueda dar Te harán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor en la eternidad Pero hay hasta como aquí Hele boca y verán, sabor a mí Yo no sé si tengo amor en la habitación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!